Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Antes de ir a Magazine en Español Video, suscríbase a Magazine en Español Canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo. Magazine en Español Video con tus seres queridos. Han comenzado los preparativos para la nueva serie protagonizada. Por Kerem Bursin y Afsanur Sankagtutan. Kerem Bursin y Afsanur Sankagtutan compartirán. Los papeles principales en la nueva serie de canal de Bun Hizn. La serie ha sido ensayada y contará con. Muchos nombres famosos en su elenco. La. Historia de la intersección de los caminos. Deoguz y Leila se contará en la serie. Kerem Bursin y Afsanur Sankagtutan. Quienes han. Estado alejados de las pantallas por un tiempo. Regresan a las pantallas. Dos actores exitosos que. Compartirán el papel principal en la nueva. Serie de canal de. Cuyo nombre en código. Es Gun Hizn. Comenzaron los preparativos. La lectura ha sido reproducida. Ayer tuvo lugar el ensayo de lectura de la. Serie. Que será dirigida por Ali Bilgin. Aunque el nombre de la serie. Cuyo. Guión fue escrito por Kubra Zulun. Por ahora se conoce como Gun Hizn. Su nuevo nombre es esperado con ansias. Atice Aslan. Serif Erol. Semre. Ebucilla. Nazmi KRK. Asis Kanerinan. Main KLC con Cedilla. Ogulkan Arman Uslu. Turukan Selikaya. Osbun Akaska y Adin Kulse también formarán parte. Del elenco de la muy esperada serie. En la serie se cuenta la historia del. Cruce de caminos de Oguz. Que regresa a casa. Tras la muerte de su padre en un accidente. De tráfico y dejando un testamento. Leila. Que la engaña con su familia. También se compartieron las poses de Kerem. Bursin y Afsanur Sankatutan. Quienes. Ingresaron juntos al ensayo de lectura. Si bien los fanáticos de nombres famosos. Compararon mucho al dúo. Se supo que Kerem Bursin. Y Afsanur Sankatutan. Así como otros actores. Participaron en el ensayo de lectura. Tras estas imágenes. Comenzaron a aparecer. Los detalles de la nueva serie de. Kerem Bursin y Afsanur Sankatutan. Mire Magazine en español video hasta el final para. Conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más. Precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de. Nuestra muy esperada noticia. Según las acusaciones. La sinceridad entre Kerem. Bursin y Afsanur no escapa a la atención. Ya hay muchos grupos de fans que. Hacen que el dúo se vea bien juntos. De hecho. Lo que Afsanur. Quien fue fan. De Serena y Sarkaya durante un tiempo. Le dijo a su círculo cercano sobre. Kerem Bursin también se habla mucho. Se habló mucho de la última vez que los dos socios. Asistieron juntos a una noche de lanzamiento. De hecho. El estilo de H. Hablar de Afsanur esa noche se comparó. Con el de Kerem Bursin y fue asombroso. Se habla mucho ahora de que Kerem Bursin etiquetó. A Afsanur en la historia y se enganchó con él. Aquí están esas palabras en la historia de Kerem. Llegaste tarde el primer día. Inza. En respuesta a estas palabras. Afsanur dijo. Te he estado esperando durante mucho tiempo. Es tu turno. Dijo. El sincero diálogo entre ambos complació a sus fans. Ya hay mucha gente que piensa que esta pareja será popular y tal vez tendrán amor. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito. A Magazine en Español Canal de YouTube. No olviden suscribirse a Magazine en Español Canal. Y compartir Magazine en Español Video con sus. Seres queridos. Adiós.